Directora, ¿por qué están suspendidos a la clase? Hasta el momento porque la semana anterior aparecieron cuatro personas que estaban muy compañeras del COVID. ¿Y hay alumnos también, directora, con el COVID? Dentro de los alumnos todavía no te habían registrado, pero tienen algunos estudiantes que te habían retirado porque te estaban sintiendo algunas síntomas. ¿Aproximadamente son maestros los que están contagiados? Hay maestros y hay personal de apoyo, hay secretaria también. Todo el personal aquí también, son pocas aulas y todo el personal como que hace contacto con los estudiantes para podernos cuidar a esos muchachos o la necesidad de retirarlos. Hasta el próximo lunes que ya van a venir con sus pruebas COVID ya negativas, todos. Si no hay que no la traiga negativa, bueno, ya tenemos que tomar medidas con ellos y también retirarlos a las casas por el tiempo prudente hasta que ellos se recuperen. Ellos están trabajando desde las aulas, los maestros, desde la, perdón, están trabajando virtual los maestros. ¿Se están trabajando virtual entonces ahora mismo? Sí, están trabajando virtual ellos, en la medida de la posibilidad, claro. Aquellos maestros que no tienen joven y que no tienen mayores situaciones de salud porque tenemos entendido que el que está enfermo ni de una ni de otra.